Largaron, sale rápidamente hacia la vanguardia, pero la pista del 2 mantiene ventaja sobre el 6 que va a ir en busca del puntero y pasa a comandar las acciones. Más atrás quedan el 3, el 4, el 5 en una línea. Han descontado los primeros metros de prueba, lo hace como puntero el 6 en la vanguardia y mantiene ventaja sobre el 2 que no se entrega. Más atrás viene corriendo el competidor número 5, cierran la marcha, paridos el 3 y el 4 y los competidores de esta carrera van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes como puntero el 6 en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el 2, abierto va a ir en busca de los mismos el 5. Desde el fondo viene el 4, cierran la marcha del 3. Último 250 metros para el disco, siempre con el 6 como puntero, mantiene ventaja sobre el 2 y el 5 que se va a lanzar en busca del puntero, más atrás queda el 4 y el 3. Último 100 metros para el disco, siempre con el 6 como puntero, mantiene pequeña ventaja sobre el 5 que lo emparda y lo supera a pocos metros para el disco. El 5 estira ventaja sobre el 6, más atrás queda el 4, el 2, cierran la marcha del 3 y cruzando el disco.